No puedo perder, no llévate de mi niña Un error lo comete todo el mundo Y yo no ando en eso, de que sentimientos ceros ni nada de eso No he sufrido, me daban solo No, lo que pasa es que yo no quiero estar contigo Yo no quiero estar contigo Yo para hacer un proceso y ya Cuando un error tú lo cometes Tú no lo quieres cometer dos veces, no Ya ni duermo Se siente sola la casa Ya no me besa, ya no me abraza Yo sé que tengo pila de cuero Pero tú eres la que pasa Desde la mañana yo pienso en ti Ahora soy frudizón y no puedo dormir Ahora es pastillado y fumando weed Pensando que te fallé y que te perdí Desde la mañana yo pienso en ti Ahora soy frudizón y no puedo dormir Ahora es pastillado y fumando weed Pensando que te fallé y que te perdí Yo sé que te fallé mami, yo sé que te perdí Porta en el malocón y fumando pila de weed Mami, yo era un bacanito el coro cual que me dañó Y antes de los 18 andaba duro con mi glow Yo metía pila de molly para verla 4-2 Confustado con una mala que al final ella dobló La vieja mía malo un día se me arrodilló Hijo mío, huyate y nada más confía en Dios Desde la mañana yo pienso en ti Ahora soy frudizón y no puedo dormir Ahora es pastillado y fumando weed Pensando que te fallé y que te perdí Desde la mañana yo pienso en ti Ahora soy frudizón y no puedo dormir Ahora es pastillado y fumando weed Pensando que te fallé y que te perdí Es que tú eres una sicaria, anda atrás del efectivo Me pusiste una jerella pa' que te entregue efectivo La pipa está claro y él está de testigo Que yo ando en mi joseo, yo ando decidido Me metí una alplapa, no está pensativo Me tiran pira el cuero, pero quiero estar contigo Tú eres mi sufrida y yo tu sufrido Le doy pa'l 3D y me dijiste positivo Ya ni duermo Se siente sola la casa Ya no me besa, ya no me abraza Yo sé que tengo pila de cuero Pero tú eres la casa Desde la mañana yo pienso en ti Ahora soy frudizón y no puedo dormir Ahora es pastillado y fumando weed Pensando que te fallé y que te perdí Rubirosa Está el mal estudio Tú supiste El loco mío El que la pone en el lapo Jota del KM El y el de la Jota M El hueso Otro hueso es mucha lula, va en la récord Lo R, lo R Ya hay con K El loco mío es Santiago Gordo Uh, malano El hueso Nata Paris Los tigres que la prendan de verdad Nube de boca No te dejes engañar de un cuero Que soy la misma toda Diablo, bárbaro, compay Rubirosa ¡Gracias!